Quedan 125.554 combinaciones vivas en el Rainbow Six, en la primera válida ganó Quintra, la número uno. Vamos a ver qué sucede en esta quinta carrera. Traen a la número ocho, Spanish Exchange, se acerca el aparato. Atención, el juez atento, todo va hacia adentro, segundos apenas. Arrancan las competidoras, largada bastante pareja, viene rápidamente Return of the Favour a tomar el primer lugar. Ataca a Star of Distinction, se acomode en el segundo, en el tercero Dalal, en el cuarto, por la parte central de la cancha, viene apareciendo Juan Andorra, luego trata de meterse la yegua Dramamina. Más atrás se viene quedando Spanish Exchange, el cinco, la favorita, Wentz in Love, está en la última colocación. Return of the Favour está en punta con Romero, Ranzay y Marac, dos cuerpos de ventaja sobre Juan Andorra, que trata de buscarla, hacer lo propio Star of Distinction. Están peleando esa colocación, el cuarto viene pasando Dramamina, luego se viene quedando Dalal, más atrás aparece Wentz in Love, se quedó ahora Spanish Exchange en el último puesto, 23 exactos. El parcial para los primeros, 400 metros, se ve bien en punta, Return of the Favour, trae tres cuerpos en las manos de Romero, Ranzay y Marac, ataca Juan Andorra en el segundo. Dramamina muy exigida esta tercera, en el cuarto trata de pasar Dalal, hacer lo propio para el centro, la yegua Wentz in Love, escapada, Return of the Favour, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reampar. 46-2 para la media milla, trae cuatro, cinco cuerpos, Return of the Favour, trae ventaja para llegar hasta la raya, desde el segundo mejora Dalal por la parte central de la cancha, pero que va, les va a ganar de punta a punta la pupila de Alan Marac, con Romero, Ranzay y Marac, muy fácil, trae cinco cuerpos, se atropella a Dalal, pero muy tarde, les ganó Return of the Favour, número dos. Segundo, Dalal, tercero, Dramamina, cuarto para Juan Andorra, quinto, West is Love, sexto para Star of Distinction, última caminando Spanish Exchange.